Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión de parte de Manualidades Celoso, traemos para ustedes esta bonita mesa de dulces con la figurita de unicornio hecha a base de una hielera de unicel y les vamos a decir la lista de materiales, no sin antes denle like a nuestra página, compartanla y denle click a la campanita para que reciban nuestros siguientes videos comenzamos con la lista de materiales vamos a utilizar pintura dorada, metálica porcelanizador, esto es para darle brillo al término del trabajo pintura acrílica blanca pintura acrílica rosa pintura acrílica negra y pintura verde agua pistola de silicón cinta masking tape tijeras en este caso es para flor artificial tres ramitos de flores artificiales en este caso es coqui naranja dorado y tenemos el verde agua también un pliego de papel china y vamos a necesitar una placa de unicel de 35 centímetros aproximadamente y vamos a marcar a grosso modo una media luna y le vamos a dibujar unas orejitas y la vamos a recortar en este caso con el cúter que no se mencionó pero con un cúter vamos a recortar tenemos la hielera la hielera es una hielera grande y lo que hicimos fue recortarla más o menos a la mitad y le hicimos unas onditas y la pintamos de color gris para que el color que vamos a poner como base quede mucho mejor vamos a utilizar un huevito de unicel y un cono chico de unicel lo que hicimos fue pintar nuestra base con los tres tonos en este caso base rosa una línea de blanco y hasta abajo el verde agua para la línea de blanco y para la división lo que hicimos fue poner cinta más gente en medio para poder pintar una vez que seque la vamos a retirar y vamos a pintar de blanco esa línea vamos a recortar nuestro huevito de unicel le vamos a hacer unos surcos en medio el huevito se va a cortar por mitad y le hacemos unos surcos en medio para que quede como si fueran las pezuñitas de nuestro trabajo después una vez recortado lo que hacemos es como lo muestra en una foto pintamos de blanco las pezuñitas y lo que va a ser la cabecita lo pintamos todo de blanco una vez que nuestro trabajo seco lo que hacemos es pintar unos fonditos a lo que son las orejas de color fuchsia le pintamos lo que son las pestañitas de lo que va a ser nuestro unicornio y pintamos o delineamos lo que son las orejitas de negro y también ya tenemos pintado lo que va a ser el cuernito del unicornio lo pintamos de dorado y bueno más o menos así vamos ya está el cono aquí hay un truco para que el cono nos quede completamente dorado lo que primero hicimos fue ponerle un fondo oscuro en este caso utilizamos el gris y una vez que secó aplicamos el dorado metálico para que quedara mucho mejor posteriormente con un poquito de cola de ratón le ponemos alrededor y vamos pegando con silicón para que nos quede de esta manera posteriormente con un poco de maquillaje o con quises al pastel le ponemos sus chapitas lo que hicimos fue pegar ya nuestra cabecita y las pezuñas a nuestra base si se dan cuenta ya quitamos la cinta magia y aplicamos el blanco y nos están quedando así los tres colores ahora bien miren lo que hicimos ahora fue de nuestros ramitos de flores artificiales fue ponerle en la cabecita y fue el cuernito ya lo pegamos en medio y nos queda de esta manera ahora lo que hicimos fue con una serie de foamy que teníamos recortamos unas florecitas para decorarlo nada más y luzca un poquito más nuestro trabajo utilizar nuestro pom para flor artificial y pegárselos en la base hacia adentro con la finalidad de que ahí se puedan clavar las paletas los dulces todo lo que queramos ponerle o simplemente flores también podemos meterle y más o menos va a quedarnos nuestro trabajo lo que hicimos fue agarrar nuestro papel china blanco lo doblamos bien y lo recortamos en tiritas y después las desparpajamos un poco y se las pusimos en la base ya como fondo esto para que le den una mejor vista y para que no se vea mucho la pieza donde se van a clavar las paletas y bueno esto es nuestro trabajo terminado ya es nuestra mesita de dulces de unicornio esperan lo que les guste y este trabajo lo pueden hacer también con una carita de Mickey Mouse de Mimi etcétera pueden echar a andar su imaginación y de antemano esperemos que les haya gustado nuestro trabajo y de parte de Recuerdos y Manualidades el Oso les mandamos un cordial saludo no sin antes volverles a repetir que le den click a la campanita compartan nuestra página y suscríbanse nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!